Buenos días, nosotros somos alumnos de la Escuela 704 y esto es un trabajo para la escuela sobre la materia de ecología. Es un video que es acerca de las energías renovables. ¿Ustedes saben o tienen una idea acerca de lo que son? Son aquellas que no son generadas por un residuo combustible. Las energías alternativas son sinónimo de energías limpias, energías verdes, energías renovables. Estas pueden sustituir a las actuales, ya sea por su menor contaminante o por su producción de renovación. Pueden ser o provienen de recursos naturales o fuentes inagotables. Por ejemplo, tenemos el sol, tenemos el agua, el viento y bueno, de ahí pues es como desprender varias energías. Una de las energías es la energía hidráulica, que es el aprovechamiento de energías cinéticas y potenciales de la corriente de agua y de saltos de agua. Se necesita una gran combinación ya que se necesita lluvia y desniveles y se puede generar en diferentes escalas. Se considera una energía renovable porque no genera contaminantes y también unos la consideran como un impacto ambiental, ya que se necesitan grandes terrenos para hacer las presas y hacer la energía hidráulica. También otro tipo de energía alternativa que existe se obtiene de viento. Esta energía se trata de una energía cinética que es producida por las corrientes de viento. Esta energía cinética se obtiene a través del movimiento de las aspas de un aerogenerador. Un aerogenerador es aquel que cuando las aspas giran, esa energía de rotación se pasa a través de un generador de electricidad y esto ocupa imanes para que se creen más voltajes y así se haga la energía eléctrica. Y de ese generador de electricidad está conectado en una vía eléctrica para su diferente distribución. Otra energía muy común es la energía solar. Muchos conocemos esta energía. Esta energía es de la radiación electromagnética proveniente del sol que puede calentar agua, puede generar energía eléctrica y puede dar más comunes a esa energía eléctrica de los paneles solares. Esta energía se ha usado desde muchos años antes. El hombre ha sabido aprovecharla. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido evolucionando las técnicas para utilizar la energía solar. Y como les mencionaba, están los paneles solares, que son los más comunes en las casas. Algunas de las ventajas de las energías renovables son que no emiten carbono, ya sea en la extracción y en la generación de estas. Otra muy buena es que no contiene gases de efecto invernadero y esto ayuda a frenar el calentamiento global y el cambio climático. Es respetuosa con el ambiente ya que son energías limpias. Y otra de las ventajas es que yo creo que la más importante para ustedes es como que la económica. Porque si ustedes ya desarrollan una energía limpia, dejarían de pagar gas o agua. Pero también como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Una de sus desventajas es que no produce tanta energía como los combustibles fósiles. Otra de las desventajas es que requiere una inversión inicial un poco fuerte para poderla desarrollar. Y la última es que en algunos lugares geográficos no es tan recomendable poderla desarrollar. Por ejemplo, en algunos lugares que en la mayoría del tiempo está nublado, no es muy conveniente poner calentadores solares. O en algunos lugares que no llega mucho el viento, no es muy conveniente poner energía eólica. ¿Ustedes han desarrollado alguna energía? ¿Tienen en sus casas energías limpias? ¿Limplias? 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 No, todavía no. ¿Y qué opinan? ¿No se animan? ¿Les gustaría? Creo que la que más ha impactado, no nada más en México sino en otras partes, pero sobre todo acá, es la solar. Es la que más se utiliza a través de los calentadores solares, por ejemplo. Sí, sin embargo, hasta donde yo tengo entendido y es algo que tiene que... ¿Suscríbete al canal? Gracias.